Así, vamos a bailar, ahora sabroso Desde Puerto Rico de Ucrania ¡Calla! Ya no me vas a limitar No me voy a disculpar Soy mujer, nada menos Ya no sé por nada Pero me gusta trabajar Soy fuerte, lista y valiente Yo me defino como mujer Me llamo de ese asunto Quiero un maldón con mis novias con los inviertos Si tú me quieres definir Solo puedes resumir Antes de que me conozcas Las mujeres son más complejas de lo que tú te creías Yo elijo que puedo hacer Porque esta es mi vida Las mujeres son más complejas de lo que tú te creías Yo elijo que puedo hacer Porque esta es mi vida Y así yo puedo cantar El titularo que yo canto Y así yo puedo cantar Desde tu cuerpo y como te miro Mientras vayas Y así yo puedo cantar Desde madre, esposa, hermana y tu mejor amiga ¡Clarar! 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 ¡No puedo! 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 ¿Por qué te puedo comprar? ¿Cómo? Una casita Porque tú no vas a comprar ¿Puedo llevar? Los instrumentos Desde el coche al ensayo ¿Por qué yo puedo hablar? De la madera más vulgar Si me da la gana ¿Por qué yo puedo cantar? Tengo cintura De tus movimientos De tus caderas Baila con tu cinturita Tus movimientos me dan candela Que mientras me tumbo en el sofá Quiero que me inspire besarte Baila con tu cinturita Con tus brazos que me ponen Me ponen después de un día largo Me lo merezco mi guapetón Que yo consiga los mismos resultados con mi trabajo Y así yo voy a esperar Que yo dé el cien por cien En la oficina o en la banda Si no me sale por pereza mal Intento en falta de conocimiento Que te voy a celebrar Y con pensar cuando logro mucho más que tú Dale Nos celebramos el ritmo de la bomba ¡Opa! Aquí llegó Muchísimas gracias ¡Ay, la bomba! ¡Y dislocajos!